Ay, ay, ay Por aforrarle a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Sin bando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Sin bando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Sofía negra Y vos, maestra Jaladón Jaladón Podría aforrarle a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Sin bando estoy caminando triste y solo Sin bando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Al recordar el fracaso de tu amor